¿Ahora es este? ¿Este es este? Eh, pero... ¡Claro que hacéis! Vale. Eh... Y si os quedáis... Porque... Porque si os quedáis a... No encontraréis el camino. Ya está. Un simple camino. Nunca... Bien, ves estos pauses. A ver, déjame un poquitito. ¡Se que está! Ya. Pon música. ¡Llobiendo también! ¡Joder, fuertes efectos de lluvia! Y espacio, no, espacio, espacio, Star Trek, es tron, coño, Star Trek, es en la vía de un pescador, tío, que algo le ha pasado, joder, algo ha pasado en el arroyo, y el rango, el rango, no, no hay nadie ahí, es lo que acabo de pescar, es lo que acabo de pescar, yo, 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 sale de coche, sale de coche, sale de coche, y ahora se ve, y se ve luz, mucha luz, azul, 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 su mujer ha sido perdida en el arroyo, claro, yo, 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 yo. Y sale, y sale que llega, y lo dejen esperando por la casa, la deja ahí, tiene que salir un tío con el que esta blanco y que le suspecta algo, tío, sí, sí, claro, el que tiene al pazún en la habitación, claro, tú cambia, claro, lo abre, y se lo va, y entonces... ¡ Radioje tu rutina con DANEEE! ¡Seguridad! Este era Star Trek, era el pescador, quería tener el espacio, y algo ha pasado. Por eso brillaban las cosas ¿Y que le daba el hombre? Podría saber que le daba Vamos a dedicarme a hacer trailer Super joderamente La montaña mas escalable del mundo Y de repente cae Está cayendo el río Las flashbacks de él subiendo No, no, no No, no Y de repente No, no, no No, no, no Si, si, si Sale un tío de la nada Destruye FIRE ARIENDO Joder El otro pasando Así Hacia abajo Con cara de cabreado Se ven unos flashbacks de una película con otro tío normal Osea por ejemplo tu y yo nos peleamos y de repente Uff, yo me caigo Y una caída de la oscuridad Y de repente sale la oscuridad Cae abajo y tu te tiraste Claro, y termina Este invierno De Winter's Cold Q. D Q. calla Hola, no senseuridad